Son las dos y pico y escucho tus gritos Andas con él pero soy el que te lo explico No está pa' inseguro, ella mama rico, todo lo hace rico La nena está buena y si veras como brinca Y salta, cuenta, salda, tatua en la espalda Lunar en la nalga, bicha y palga, gistro y falda Llama a su bestia y quieren que yo la aparta Y se no pare, dale, duro, suave, con sus ojos me da señales Titerona escucha jade, ella mala me hace sus males Se lo pongo y no se me sale, es sucia, le gusta to'l día, no es verdad, compadre Le gusta como me muevo, le gusta como la chingo La cumpe que no me llame, canto sus temas, fácil los brinco Yo la llevo pa' la mesa y entre ustedes ya me distingo Le rompo el outfit y después la grabo, vamos pa' la G sin filtro Que me tiran, ya me acostumbré, hablan de mí, ya me acostumbré Me enganché una 23, no me vengas a saludar si hablaste mierda de Jean Blanc Se lo posifico y escucho tus gritos, anda con él pero soy el que te lo explico No está pa' inseguro, le llama más rico, todo lo hace rico La nena está buena y si verás como brinca y salta, cuenta, salda Tatua en la espalda, lunala en la nalga, bicha y palga, gistro y falda Llama a su bestia y quieren que yo la aparta T номbal коп, dímelo Don't see ya me llores Denme a la década, dímelo Don't see ya me llores Dabreaking on corn, piano, pássaro Ponme a la década, dímelo Meine song El hombre que te pasa La cutia es esa emisica puta Flat Gracias.